¿Saben que llega el momento de descubrirles algo nuevo? ¿De qué y con quién hablamos hoy? Bueno, el pasado viernes, Carlos, se cumplieron como pasa el tiempo, que barbaridad. Diez años de la desaparición del vuelo Malaysian Airlines 370. Un Boeing con 227 pasajeros a bordo, 12 tripulantes, se esfumó en el aire en un vuelo rutinario entre Kuala Lumpur y Berlín. Fíjate, me acuerdo perfectamente de esa noticia y cómo se me pusieron los pelos de punta porque parecía ciencia ficción. En este tiempo se han formulado todo tipo de hipótesis para explicar un incidente que en principio era bastante anormal. Se trata de un caso de desaparición total que, por cierto, no es el único en la historia de la aviación y abre, como siempre, puertas al misterio. Javier Sierra, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente. Recuérdanos esta noticia así con más detalle. Bueno, yo creo que está tan reciente que seguro que muchos oyentes, en fin, la situarán perfectamente. Era un vuelo, en fin, rutinario con un avión prácticamente nuevo. Tenía solamente 11 años de vida, un Boeing 777. Era uno de esos aparatos, bueno, es uno de esos aparatos hiperconectados electrónicamente que tenía un vuelo nocturno. Tenía que llegar a Pekín al amanecer y cuando sale de Malasia y abandona el espacio aéreo de ese país, empieza a recibirse en los sistemas de control alarmas. La primera alarma es que el transpondedor, que es un poco como el carnet de identidad del avión, es ese aparato electrónico que se comunica automáticamente con las torres de control, dando el número del vuelo, la dirección, la altitud, en fin, los parámetros básicos. El transpondedor deja de funcionar. Lo llamativo de ese momento es que tampoco se establecen conexiones nuevas con radio, con el piloto. Él había dado las buenas noches a la torre de Malasia, teóricamente se tenía que conectar con la torre de Ho Chi Minh en Vietnam y tampoco se comunica con esa torre. Pero es que al poco se desconecta también un segundo aparato, que es el ACARS. El ACARS es otro ingenio que da mucha información automática del control del vuelo. Bueno, aquí empieza la cosa a ser preocupante. Ese lapso de tiempo entre el transpondedor y el ACARS y la desconexión del ACARS no se detecta inmediatamente, se detectará en los siguientes días, pero evidencia algo que es muy perturbador. Y es que esos sistemas de control fueron desconectados desde el interior del avión, de manera deliberada. No es habitual que eso se desconecte y sería ya rarísimo que se desconectasen los dos al mismo tiempo. Pueden fallar los dos en caso de un colapso de la aeronave. Evidentemente se estrella el avión y se interrumpen todas las comunicaciones, pero que lo hagan secuencialmente indica que hay una actividad desde dentro del avión que ha desconectado esos aparatos. Bueno, el caso es que inmediatamente también intervienen los militares. Hay una detección esa misma madrugada de un eco de radar que podría ser el MH370, pero con un problema añadido y es que vuela en dirección contraria a su rumbo. En vez de ir hacia Pekín, está volando hacia la India, hacia el océano Índico. Por lo tanto, hay un viraje en el vuelo de ese avión que tampoco es muy normal. Y ahí empiezan a surgir, en fin, las primeras hipótesis. Podría tratarse de un secuestro de aeronave. Claro, pero ¿cuánto tiempo ha pasado ya de esto? Ya van días. Claro, ya van días. El problema es que cuando se denuncia la desaparición el día 8, las autoridades están absolutamente desconcertadas con los hechos y pasan días el 9, el 10, el 11. En fin, hasta el 15 de marzo, imagínate, seis días después, no confirman que el avión fue desviado y que continuó, y esto es lo más extraordinario de este caso, continuó volando durante seis horas. Porque había otros sistemas que no se desconectaron. Por ejemplo, los motores Rolls-Royce de ese aparato tenían un detector que transmitía información y fue dando, en fin, el dato de que el avión seguía en marcha, que los motores seguían funcionando. Por lo tanto, no era una desaparición brusca que pudiera atribuirse a un accidente, sino que tenía que entrar otro tipo de consideraciones en juego. Claro, pero esto, las hipótesis que se barajan, ¿cuáles son? Pues mira. Porque al final es como que se va evaporado. Esto es como si fuera, si no fuera porque es dramático y es real, es como si fuera una película, ¿no? En fin, una serie, ¿no? Imagínate, lo primero que hacen es buscar en las listas de pasajeros, en fin, si hay algo raro, ¿no? Y descubren que hay dos ciudadanos iraníes que han embarcado en el avión con pasaportes falsos. Bueno, eso pinta mal, ¿no? Eso pintaba mal en un principio, pero luego resultó ser que eran dos iraníes, efectivamente, que habían falsificado pasaportes europeos para poder pedir asilo en Alemania. Es decir, que estaban... Tiene sentido. Claro, formaban parte de una operación de huida de estas dos personas. Lo siguiente es que pudiera ser un secuestro, ¿no? Porque, claro, el cambio de rumbo del avión, la desconexión de esos aparatos, etcétera, indica que probablemente alguien pudo haber entrado en la cabina y haber obligado a los pilotos a este tipo de acción. ¿Cuál es el problema? Claro que desde el 11S, estamos hablando ya de mucho tiempo atrás, desde el 11S, las cabinas están blindadas, las puertas están cerradas. Hay un protocolo muy estricto que impide y que de repente un extraño pueda entrar en la zona de mando de la aeronave y, por lo tanto, entraba dentro de lo improbable. Pudiera ser un accidente, pero, claro, se hizo un rastreo inmediato de la zona en la que se detectó por primera vez la desaparición del avión y no se encontró nada. Se rastreó también por el mar. Por supuesto, al día siguiente ya había una operación de búsqueda, ¿no? Se atignaron la zona, como se dice en estos casos. No había ni una tuerca, nada, cero. Pero, y esto es lo interesante, empezaron a aparecer piezas del avión meses más tarde, ¿no? En 2015 aparecen las primeras piezas desaparecidas de este avión a bastantes kilómetros del lugar de desaparición. Y en la costa de San Andrés, en la isla de Reunión, es un fragmento de un ala. En 2016, en Mauricio Isla Pemba, flaps de las alas izquierda y derecha y lo que llaman los flaperons, en total aparecen 27 restos del avión, de los cuales tres no eran, o sea, son indubitados, sin ninguna duda pertenecían a este avión. ¿Cuál es el problema al examinar esos restos? Que no muestran trazas de un impacto contra el agua, de un impacto brusco contra el agua. Que eso se nota, se notaría en cualquiera de las piezas del avión. Exactamente. Lo que ha hecho especular a algunos expertos con que el piloto pudo haber desviado el avión y haber amerizado suavemente la aeronave sobre el mar, en medio del océano, quizá buscando hundirla. Bueno, aquí entra un tema... Fascinante, cuanto menos. Claro, entra un tema que raya ya también la psicología de los propios pilotos, ¿no? Estamos hablando de que el comandante de aquel avión, Sari Ahmad Shah, era un hombre con mucha experiencia de vuelo, 18.000 horas de vuelo, tenía 53 años, trabajaba desde 1981 en la compañía, en fin, era un activo muy valorado, ¿no? Padre de tres hijos, abuelo, en fin, con una familia aparentemente estructurada. Bueno, el hombre tiene un simulador en casa, con el que practica, un simulador propio. Algo normal, ¿no? Bueno, más o menos. Más o menos. Más o menos, porque uno suele irse al simulador mejor y tal, a su centro de adiestramiento. Y no en casa. Y no en casa, pero eso me tenía su simulador en casa. Al día siguiente del accidente, el FBI, que es la autoridad federal americana, confisca ese simulador. Y al cabo de un tiempo, se sabe que había estado haciendo pruebas en el simulador del desvío de la aeronave, justo con el rumbo, que después averiguarán los expertos. Hay un dato a sumar más que ha aparecido en estos últimos tiempos, y es que la mujer lo había abandonado, o habían reñido, no se sabe si era una ruptura total, pero lo había abandonado el día antes del vuelo. Entonces, bueno, todo esto son como factores. Son datos, ¿no? Exacto, son factores que se suman. No ayuda nada, Mar, en esta historia, que las autoridades malasias hayan tardado cuatro años en elaborar un informe del accidente. Cuatro largos años. Es un informe de 500 páginas que se publicó en 2018 y que llega a dos conclusiones que te voy a leer muy particulares. Dice, el avión fue dirigido manualmente en el aire en lugar de estar bajo el control del piloto automático. No se puede descartar una interferencia ilegal por parte de un tercero. Esta es una de las conclusiones. Y la otra, que es mucho más perturbadora si cabe. Este equipo, se refiere al equipo de expertos que hizo el informe, ha sido incapaz de determinar la causa real de la desaparición del MH370. Yo me pregunto, Javier, si después de diez años hay posibilidad de saber lo que pasó. O nos quedaremos con el misterio y con la duda de lo que pasó con este avión y con otros tantos, que no es el único caso. Bueno, hubo, por cálculos que se hicieron, la posibilidad de que el avión hubiera tomado tierra o tomado mar, en este caso, sobre el océano cerca de Australia. Y las autoridades australianas han mantenido abierta una operación de rastreo hasta 2017. Es decir, que estuvieron tres años con esa operación abierta sin encontrar el aparato. Las operaciones de rastreo incluían también embarcaciones con sonar para tratar de determinar si había la silueta de un avión a una cierta profundidad, poderlo ubicar con toda claridad. Absolutamente nada. Claro, estamos buscando una aguja en un pajar. El océano es enorme. Y misterioso también. Sí, no, 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 sin duda, sin duda. Pero, en fin, lo que hay es mucha presión por parte de las familias, porque lo que resulta insoportable de este caso es no saber qué es lo que ocurrió. Claro, 227 personas más los tripulantes. Más los tripulantes. Son 239 personas. Fíjate. Por lo tanto, en fin, yo creo que sí que vamos a volver a oír hablar de este asunto. Hay ya ofertas por parte incluso de empresas privadas que se han propuesto para poder peinar zonas importantes del océano en busca de los restos del avión. Pero parece que lo vamos a encontrar. Sí lo encontráramos bastante intacto, porque las piezas que se han recuperado son muy pocas y parece que indican un golpe de mar de las alas contra el océano, no más. Pues, Javier Sierra, como siempre, increíble la historia. Yo te espero en breve para que me sigas contando muchas más. Estaré muy atento, porque a raíz del aniversario parece que hay un nuevo interés mundial por este asunto y es probable que ahí, con la presión, sepamos, por ejemplo, qué encontró exactamente el FBI en aquel simulador, que de eso tampoco sabemos todo. Te tendremos como portavoz, que lo sepas. Muchísimas gracias, Javier. A ti, Mar.